Vamos por Montes y Collados Llevando el Evangelio Que Cristo nos devolvemos Vamos diciéndole a las almas Que Cristo salva y salva Que se arrepientan ya Cristo te quiere salvar Cristo te quiere salvar Si te arrepientes Y dejas este mundo Tan lleno de maldad Cuando la gente recibe el Evangelio Que Jesucristo al mundo Mandó a predicar Y el pecado recibe la palabra Y el poder de Jesucristo Para dejar el mal Cristo te quiere salvar Cristo te quiere salvar Si te arrepientes Y dejas este mundo Tan lleno de maldad El Evangelio es el poder del cielo Que Dios mandó en Cristo Para aliviar el mal Para aliviar Para aliviar Y si lo aceptas Se cumplirá en tu vida La promesa del Padre Que siempre es eterna Cristo te quiere salvar Cristo te quiere salvar Cristo te quiere salvar Cristo te quiere salvar Si te arrepientes Y dejas este mundo Tan lleno de maldad En tu vida Gracias por ver el video.